De repente te da por volverme a buscar, por hablar de los dos y salir a cenar, tal parece que yo... La barranqueña Holguita Castilla una vez más deja en alto el nombre Barranca Bermeja y el orgullo de su familia. Gracias a su talento como cantautora, la barranqueña fue la única en clasificar directamente en el programa a otro nivel del Canal Caracol con el sencillo y hubo alguien de Marc Antony. Muy felices en familia por este logro, Holguita está participando del reality a otro nivel, anoche fue la presentación, ella salió de primera, eso nos impactó, fue la que abrió el programa, realmente los nervios ya llegaron a su límite, pero bueno, ya todos conocemos el resultado y por eso nuevamente darle gracias a Dios y a todos los barranqueños que nos han escrito, muchísimos amigos, como dice mi hija María Gélica, las redes se colapsaron. De siete artistas que se presentaron en el programa a otro nivel, Holguita Castilla obtuvo en el primer nivel 100 puntos de los jurados calificadores que la hicieron pasar a la segunda prueba con su gran talento, no solo en el canto, sino también con su puesta en escena. Se me agarraron los ojos, yo no llego a si ver la televisión o si llorar y cuando empezaron a espichar los botones y bueno, al final faltaba un jurado y al ratico también espichó su botón y eso fue eso, mejor dicho la felicidad total, saltamos, nos reímos, lloramos, de verdad un gran logro y un gran momento en la carrera de Guita. En 2019 el canal Enlace Televisión galardonó a Holguita Castilla en la categoría Música de los Premios Cacique Pipatón 2019 y por sus años de trayectoria a nivel nacional, ahora en 2020 se espera que la barranqueña Holguita Castilla sea la próxima ganadora del programa musical del Canal Caracol.